Son las 6 de la mañana con 5 minutos, muchas gracias por estar pendientes de Canal 12 y por supuesto informarse con Noticiero Hechos AM. Carlos, como siempre vamos a hacer un pequeño recuento de la situación actual de COVID-19 en nuestro país. Tenemos registrados este resumen de casos que corresponden al 21 de enero de 2021. Sí, la buena noticia es que bajamos de los 300, ¿verdad? Y se comienza a ver, a medida vamos por el 21º día del año 2021, o ya lo pasamos, ¿no? Porque hoy es ya 22 de enero, que el repunte que estábamos viendo desde la primera semana de enero hasta la tercera, que ha sido hasta ayer, los primeros 21 días, seguramente tenía mucho que ver con lo que sucedió a finales del año 2020. Las reuniones y demás, y lo que podría haber pasado el 31 de diciembre, el 1 de enero, donde hubo muchas reuniones familiares por las fechas, se iba a ver un pico 15 días después, y es lo que pasó, al 15 de enero teníamos 300, 330 casos, y no nos bajábamos de ahí. Ahora hemos visto, es un día nada más en el que bajamos. Si podemos desplazarnos en la gráfica hacia abajo, vamos a ver cuándo fue la última vez que estuvimos abajo de los 300, y vamos a ver qué fue hace ya un tiempo, fíjate, ahí está, 322, 294, venimos ya dos días seguidos, abajo de los 300. Desde el 294, que fue el 20, 19, todavía estamos con 322, 300, ahí hemos estado con 300, 300, seguí, 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 aquí, aquí, este es el 13 de enero, aquí comenzó el pico, como te digo, las dos semanas, las dos semanas después del 31 de diciembre, es cuando se disparan los casos, pero luego comienzan a bajar, esperemos que sea así, pero lo más importante es que sigamos manteniendo las medidas, Lorena, para lograr que esa cifra siga reduciéndose. Sí, y esta gráfica, pues sí, nos da un panorama bastante amplio de la situación, de cómo es que se ha comportado el COVID-19 en nuestro país, todavía no nos acercábamos, y tampoco deseamos acercarnos al pico más alto de esta gráfica, pero por eso es que siempre recordamos que es importante también asumir esta responsabilidad. Y en cuanto al resumen de los casos del 21 de enero, son 284 casos nuevos, 357 personas recuperadas, 10 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19, y 2,422 pruebas realizadas, que corresponden específicamente a esta fecha, 21 de enero. Y ahí pues tenemos la cantidad acumulada de casos recuperados, que asuman los 46,370 casos confirmados, 52,672, y ahí pues también podemos observar cómo se va a comportar el número de personas fallecidas, casos activos actualmente y los casos sospechosos, que bueno, tengamos en cuenta y no olvidemos que estas son cifras oficiales, pero que siempre hay un subregistro de posibles casos que sean personas que tengan el COVID-19, pero que no alcancen a hacerse una prueba y que no están en el registro. Y que ni siquiera tienen síntomas, imagínate que andan en la calle libremente y si no se cuidan andan esparciéndolo. Por eso es la insistencia en usar la mascarilla, porque usted puede ser que no sienta síntomas, puede ser que se sienta muy bien, que no tenga ningún síntoma, pero que tal y si usted es uno de esos famosos casos asintomáticos, es decir, que lleva el virus adentro y que puede propagarlo a través de la saliva, a través de las secreciones, a través de las formas en las que se sabe que se transmite el virus del COVID-19. Así que esa es la importancia del uso de la mascarilla afuera, permanentemente, y el hecho de seguir manteniendo medidas de distanciamiento social, Lorena. En medio de todo, pues qué bueno que seguimos en esa tendencia de la línea, ojalá la sostengamos, aunque como vos decís, es una muestra. Hay un subregistro que algunos dicen que es hasta por cinco, por seis o por siete más de lo que ahí dice. De lo que ahí dice, ¿verdad? Y a seguirse cuidando. Si es de los afortunados que no le ha dado todavía COVID-19, o que no ha sabido si le dio porque puede haber sido asintomático, hay que seguirse cuidando. Así es, no hay que bajar la guardia.